En las instalaciones del auditorio denominado Miguel Ángel Correa de Jasso, del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán, que se encuentra en la ciudad de Jiquilpan, fue la sede para la conformación del Comité Regional Lerma Chapala de Ciencia y Tecnología, en el que estuvo presente José Clemente Covarrubias, presidente municipal, el cual expresó el beneplácito por la conformación de este comité, pues impulsará la investigación en diversos rubros, como el cual se obtendrán innovaciones de diversos campos, y esto conllevará beneficios para la sociedad, pues al involucrar a diversos actores como ayuntamientos, instituciones educativas, sector civil y sociedad en general, señaló. José Luis Montañez Espinosa, titular del CICDED, comentó que las instrucciones del Silvano Brioles Conejo, gobernador del Estado, son las propuestas y políticas de desarrollo que salgan de estos comités, son de sumo interés, pues son las instituciones y actores involucradas quienes tienen el pulso de cada lugar y sus necesidades, por ende se encuentran representados todos los sectores sociales, desde ayuntamientos de la región, instituciones de educación media superior y superior, en el caso particular de Jiquilpan, se encuentran grandes instituciones como el IPN, UNAM, Desaguayo y la Universidad de la Ciénaga, que se han sumado a los esfuerzos con las representaciones sociales, y se harán grandes avances en el impulso a las innovaciones tecnológicas.